¡Dav Samach Dalit! Comenzamos más o menos, no me ayudo a Amud, tengo un punto, Amar a la viuda, Amar a la viuda, porque antes continuamos para terminar el asunto, continúa aún, pero antes estaba en el medio de una historia. Contenció una historia con una goya, estaba muy doente. Amar a la viuda, Amar a la viuda, que prometió, si voy a curar, voy a servir a todas las abogadas del mundo. Con agradecimiento, Hasbe Shalom. Madera goya, él habló en tercera persona, porque está hablando que era doente, que tenía miedo de morir, esa manera de hablar. Amar a la viuda, y comenzó a trabajar, a servir a todas las abogadas del mundo. Amar a la viuda, cuando llegó a servir, cuando llegó a servir, la abogadas del peor, se preguntó a los padres, ¿cuál es la forma de servir? Amar a la viuda, que comienza a comer, y comienza a tomar las abogadas del peor. Amar a comer, y comienza a comer, y comienza a comer, y comienza a comer. Amar a la viuda, y comienza a tenerte, próximo teléfono. Y la fe habló, prefiero, volver a ficar doente y no servir, de esa forma no llanta. a tembete israel en aunque ahora no hay amor ya que falla rabia huda que contó esa historia dice voces vene israel no lo hicieron así tengo dos pirushim ahora un legno y para que nadie ven a israel y otro para llevar a nismadim le va al peor está escrito cuando pecaron con bar peor am israel pico la palabra nismadim tzamud quiere decir está grudado colado junto como os dice usa esa palabra también vimos en babá batra tzemed bakar doy junto se llama tzemed que tzamit batil nismadim usó ese verbo porque está bien grudado como tzamit batil que estudiamos en babá kamá que aparece mucho el masaje de tajalot como dice a torah en jucat sobre parado más me colkerí fatua hasher en tzamit batil alab tamehu tzamit batil y cuando lacra a tampa do barril lacrada que colocaban barro o cera para que fique bien hermético usó ese verbo para decir que am israel cuando pecaron con esa obra zaraficaron bien grudados y a tema de becim vashem melokechem que esté temerot a de bucozo besó mas cuando am israel se junto con la shem no ficou tan grudado así como con peor está escrito otro verbo de becim davuk es apenas junto tzamud es más hermético como un corposo esa de la shah es genay para vene israel vene israel bevati tatana otra baraita de is lesheba para el ocio de israel el nismadim lebar peor que tzamit ali de isha nismadim no etan grudado de becim es más grudado la tema de becim vashem lo que jem debukim mamash así de tzamit que significa li de isha un hombre y mujer juntos no hay mamash grudado más con la shem a kadosh barujú debukim mamash que dice que en la hora de pecar no ficaron tan juntos am israel con la bodas de la de peor todo raparán masebe sabuta ben alas en un nombre de una persona rashi dice que alas con samach es un lugar y porque dice lugar si está quieto ben alas de otra gizah min alas y esa gizah de rashi por eso saló min que dice ya que la ciudad madre entonces el nombre de la persona es sabuta iskir ha moro le nojirit ajat y le tiña un bugro era yehudi y alugó para una goya alugar un bugro o doño de un bugro como vimos en abajo habrá matiz ya que la que va a la peor que va a ser peor llegaron mame lugar o netiña abudaz ra de peor ambralo a moler falou amten as shit acanis veetse mespera evo entrare Yisraír. El achat se yatza. Después que ella voltó, Amarla. El donio de Bogro falou, Af, at, amtini, at, shakanes veetze. Entonces también pensó hacer abodazara. De peor. Evo, ahora también, Evo, ir. Ahora, usted espera. Amar a él. Amar a él. No es Yahudi, pero usted es Yahudi. Amarla. Amarla. Amar a él. ¿Y qué va a hacer sin importar eso? El desierto fue abodazara. Y a él. Al final de las necesidades, y aseguró que el cuerpo con el nariz de la estatua. Ellos de los ayuntamientos, abodazara, meclataron a él, y dijeron, en el mundo no había un hombre quien trabajó en lo que él, y ellos, abodazara, que estaban en el asiento Nunca ninguén sirvió de forma tan boa como esa persona A poder asmoleva al peor, a les de abudato Aquel que hace necesidades, ahora eso es ya una membra Parece que es una barraita Esa manera de servir Tomemos que vizayón es hayab Hayab se kila Porque eso es derecha Afagad de mi cabel de vizuy Mesmo que la intención es desprezar la bodhaza Aquito Zafot te explica Mas la intención es despreciarla Porque hacía forma de servir Él quiere servir con vizuy Ahí es hayab Mas la intención es desprezar mismo Y por eso fue esa necesidad No como servir, como forma de servir Ahí es patur Dito Zafot no va a ser menos que meaba o meira La principal es la intención Él quiere expresar Por eso aquí se trata Que le quiere servir con vizuy 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 Entonces Entonces Justamente Esa es Marcolis Y esa es la forma de servir La intención de él Y la desprezar No sabía que era Marcolis Él respondió Él le respondió ¿Va a ser más? 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 No La Omega A SREK Hoy la buena es la misma La misma es la misma Algunos Hay muy claros Y con COVID Hay que ver La idea Es Y r Entonces voy a retirar la piedra, voy a pegar de nuevo y con eso corregir. Quien tira una piedra también es jajabo. Entonces no adianta. Porque hay que tirar las piedras para dejar lugar para nuevas piedras que otras personas. Entonces también si vas a retirar la piedra, esa es una forma de servir. Este final fue contra lo que hablamos antes. Él tenía la intención de desprezar y jugó la piedra. Y habló para él que quería jajabo. Eso, habló para él que quería jajabo. Pero la verdad le hice esa foto, no es jajabo. Porque la intención no fue servir. Tien que no correcí, me sacara de mi cabal en mi cabal en mi cabal en mi cabal en mi cabal. Tien que no correcí, me sacara de mi cabal en mi cabal. Así que hay que retirar la piedra y abrir la piedra en mi cabal 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 en mi cabal. Así que hay que retirar la piedra en mi cabal en mi cabal en mi cabal en mi cabal en mi cabal. Y por eso es jajabo. Dice la Mishná, a condición de eso, es jajabo, es jajabo, es jajabo, es jajabo, cuando entrega su filho, para el funcionario de la Boda Zara. Y él y ese funcionario, pasa a su filho por entre el fuego. La verdad no es queimar, como antes hablamos. Tenía dos fogueras y pasa a su filho por lo mayor. Si entrega y no pasara a su filho por el fuego, Se abrir la piedra y no hacer la Mishná, o viceversa, no hay que ir. Así que hay que retirar la Mishná y abrir la piedra. Es necesaria las dos condiciones. Primero, la Boda Zara y la Boda Zara. Ese diok, te deduziendo de la Mishná anterior. No hay inicio. Cuando enumeró los pecados de Sekilá. Faló a Boda Zara y faló mole por separado. Deducimos que mole no es a Boda Zara. Amar vi avin. Tenán que mande amar mole la Boda Zara. Eso que aprendemos de la Mishná. Porque si es a Boda Zara, ¿por qué faló por separado? Tienen varios tipos de a Boda Zara. Y no fue falado. Por lo menos en la primera Mishná que enumeró. Después vimos cuando explicó a Boda Zara. Dio el ejemplo de Mercuris, de Peor. Eso para hablar a manera de servir. Si hay que dar acá o Besayón. Pero en la primera Mishná no faló ejemplo de a Boda Zara. Quiere decir que mole no es a Boda Zara. Quiere decir que el goyim no acredita que eso es un ídolo. Eso es lo que ellos costumbran hacer. Como ley. Entonces pasa como si fuese el goyim no es a Boda Zara. Así tras Rashi. Dio el goyim no es a Boda Zara. Si viene el gobierno, que no es a Boda Zara. Es decir que el gobierno vive en la primera Mishná. No es que no es el goyim no es a Boda Zara. Pero no es que no es el goyim 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 no es el goyim. si fuese abuodah zara esas abuodot prim hay hayab afilu selo kdraka iname otro naufkamin ahabir mizarro leshear abuodah zara ven dalka bekeha paso asofilio en otra abuodah zara que no hay derech no hay hayabu de moalek davka katoob se shemo moalek soy moalek es la manera de servir si fuese abuodah zara que dice que existe una manera de servir pasando a ofilio por la entonces tambien en otra abuodah zara seria hayab ya que no hay vizayon aprendimos que depende si de esta haba aprendemos todo que no hay vizayon seria hayabu y después dice rashi que que el jok ulahem vea torah ikpid al jok zeh ve sekilah ese jok a torah falok eten sekilah donde estudiamos la discusión de tania ehad le moalek ve ehad leshear abuodah zara hayab si paso asofilio para cualquier abuodah zara también es hayab dice rashi kasabar molek name abuodah zara y no precisa hablar especificamente que hayab porque se aprende de ehaya abdu entonces para que esta escrito lo malek hachey masajшelo que delkech hayab afil็ que no hay derek de pasach asofiliio hayab rabira de adobe shumom la moalek hayab shelo la moalek patur porque moalek no hayabuodah zara Amar abaye, rabí raza ve shimon, rabí chanina ve antígnos, Amarud abar rechad, Os dos sustentan, O mesmo, que molech no hay abodazara. Rabí raza, rabí shimon, ade amaran. Ok, falamos. Rabí chanina ve antígnos, Ditará, rabí chanina ve antígnos, Omen, pelima, te hafsa Torah, Lashon molech, Porque a Torah, Ose lenguaje, Kol shimlichu alihem, Afilu tzeror, Afilu kizam. Que a Pesoha, Os goyim, Consideraron como rey, Algún objeto, Afilu a una pedra, O afilu a un palito, Es llamado molech. Tomashma, que él entiende que no hay abodazara. Así a Pesoha decidió, Que esa pedra, O ese objeto, Va a ser como, O rey supremo de él. Rabá Amar, Molech, Arai, Y Kabenayu. Rabá dice, No como faló Abaye, Que son, A mesma opinión, Que Bilazaba, Bishimón, Y Alimé, Ki Binayu, No como faló Abaye, Tendrov camina entre ellos. Los doy dicen, Que no hay abodazara. Mas tengo una diferencia. Si es molech, Arai. Se fijaron, Un objeto molech, Mas por, Um tempo determinado. No de forma fixa, permanente No de forma fixa 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 Yo último, chanina ben tignos falo Afilo cerrar, afilo kisam Eso son azimplos De molex Temporario Arai Amar be'anai Eno hayaba Se emzirenu le mesareti abodazana Disrashi Ve'anaita splikando O keameshna falo Ashe imzor lamolich Ke imzor lamolich Entregal asofilio Aos responsabides Aboazana Aos masareti O ketan trabaliandola Senemar O mezharacha Lo titan Le'avir lamolich Yajol Je'ibir Belomazari Echayab Si opak Que paso a asofilio Y no entregó Se la que va a ser hayata O mal Lo titan Por eso falo No entregare A prohibición Masar lamolich Entonces aquí apaga Palabra lamolich Masar Ve'lo je'ibir Entregó a asofilio Para un mesareti Mas no pasaron A asofilio Para un pelofogo Yajol 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 Precisa pasar Masar Masar Ve'he'ibir Shelo lamolich Yajol 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 Eso que más Esa es una condición Aquí A gente ha hablado Que la persona Que tiene intención De hacer Es hayal En el bodazara Vimos 7 respuestas Que a veces Só decidir Y voy a hacer Mesmo que no Faze Es hayal Está cierto Eso en general El bodazara Aquí A molich Especial Porque el Torah Fale Xeim Sor Lo titan Lim Sor Entendemos Que tiene que entregar Masar vehehabil la molech velob ash entrego asmasharetim asofilio y pasaron para molech manotin afogo yako lihechayab selaki hayab nemar kaniahabir ve neman lialan lo imatzebechamahabir ve no bito ba ash malialan be ash ascan be ash mismo que en el primero pasúr no está escrito fogo está escrito le abil la molech mas después un pasúr fala lo imatzebechamahabir beno bito ba ash y entendemos que es también molech entonces cuando dice molech es con fuego ¿y qué es el molech sin fuego? una pedra que él le falou eso es mi rey entonces para él es molech mas si no ascendió fuego no es hayab aprendemos un de otro en un pasúr está escrito molech y en otro está escrito es ma lialan be ash hakan be ash humakam be molech hakan lealan molech amar hakan be nabba he abil kol zaro patur se mandó a todos sus filios para los zara aproveita mas barato mas barato ahí es patur porque mizaro da descendencia que es de algunos dos filios de él no todos que es de la taca que es de la taca tu va a ir a bache y abiró su ma mahu se mandó a su filio que era cego o filio será que hayab yashen mahu o que el filio está dormindo y entregó para meshaletín para pasarlo por molech ben beno u ben bito mahu o mando a su neto será que también es llamado zaro tif shodmi ya chada vamos a deduzir pelo menos uma das dúbidas yatani aqui mizaro natal la molech matamu lomar defi shenema lo ima sebecha maavi beno u bito ba ash tazkito en otro pasuk filio o filia elia beno u bito ben beno u ben bito menay dios amos netos tamu lomar bitito mi zaro por eso diz zaro descendencia incluye tambien los netos aprendimos que tambien mandou neto el hayab seqila mas las otras dúbidas no resolvió y por que seria dúbida en cego o cuando he durmindo así diz mi mi hebe derech abara be kach be ki hay gabra de eno y ha bor be asmo ima ya rotze un cego o dormindo so ziño no consegue andar tal vez no se chama abara abara que possa andar por si so mimo que o me sharet que leva a el mas primero ten que ser raul y de pasar sozino esa es la dúbida ahora gemara pregunta contra la shonda barraita esa barraita que aprendimos neto de zaró tan apatá be kimi zaró be salik betitó mis zaró mudó de paso de repente comenzó falando kimi zaró natal la mole y preguntó será que neto ya idí tamu lamá betitó mi zaró porque traes otro que diga la misma palabra zaró que comenzó que otro pasuk responde derashah harina o la última pasuk fue mencionado para otra derashah zaró el y el hacer acasher de la pasuk men hay tamu nomá betitó mi zaró si es descendiente un filho mam por ejemplo que ese era pasul también el chayab se mandó a ele para mole por eso te quito otra vez arro amra biudah eno hay yab a se abidón derech avara deshashi tiene que pasar o filio para el lugar de costumbre que él es fácil no notas titular de poder ser cualquiera de eso parece eso tiene que andar por sí eso carregaba mate de así pero menos una dúvida explicó que tiene que poder andar como era costumbre de pasar a maravallé charga de libres de milsa tiene una filera de tijolos no me yo no era me hay giza venora me hay giza y una foguera de cada lado yo me charred pasaba por cima de las pedras los tijolos me averí moto alab de eno surfo esclarecer así no quemaban a un filio y te hace una prueba porque está escrito después dice si alguien no se no mandó el propio paso de patrón de sequía más o menos que no murió al mahayú y pregunta dónde estudiamos que amar de jesquía quería que malo no apay y se salvó porque colocó salamandra ahí dice eso era otra audazara no era amoleja que lo es alfabim que dijo pasó caliente estudiaron antes no parece no sé marujas a algunos pero menos antes cuando hablamos antes no 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 eso es el ala después después con toda historia que tiraron a ese ala de agua de azara no entonces de nuevo rabino ese moler no es el abu de azara no tiene nada a ver con el abu de azara es una otra un ritual para esa para nuestra opinión que es deus no no acredita un ritual entonces ya El Torah dice, ese ritual es el kila. Rabá Amar, que me suré atrás de Puriá, Rabá explica, dice la chica, que no pasaban andando, pulando. Puriá aquí es, no cama, como en aramaico, Puriá, de Puriá, dicen Puriá, brincan, pulando, las crianzas. Entonces, él pasaba a Ophirio pulando por ese lugar, entre los dos fogos. Dice, ahí está, hafilaba ares, vea, esbo, erbo, veu, cofes, misafá, lesafá. Entonces, según él, Imajavila, Molech, es diferente. No que tenía dos fogueras y pasaba en lo medio andando, tenía un pozo con fuego en lo medio, dentro del pozo. Y el ritual era, no, el ritual era, pular, pular por encima del fuego. Vamos a ver cuál era la prueba, como Rabá, que falou que era un pozo. Esa es la forma de Molech. Si fue andando el patúr, tomás yo, que era pulando. Como Rabá falou, que pulaban por encima del pozo. Venó a Ophirio, era alutzeyerejó. Esó a Ophirio, de los descendentes. Se mandó a Ophirio, a Ophirio, a Ophirio, a Ophirio, a Ophirio. Abí, veimó, ají, veajotó, patúr. Se entregó a Boda Zerá, al pai dele, o amai, o as irmáos, o irmá, e patúr. Ehebir asmo patúr. O él propio pasó, se entregó, e patúr, so zaró, está escrito. Rebir asab a Rebir Shimon, mechayev. Ehebir asmo, Rebir asab a Rebir Shimon, mechayev. Y puedo explicar el motivo. Echad la mole, bechad, se ha la Abodá Zerá, hayab. Eso que mencionamos, no eniso de la sugiá. Aquí está la discusión, si hay Abodá Zerá o no. Eso mandó a Mahadí. Omo, lecho, que quiero Abodá Zerá. Se mandó a Sufílio de Hayab, que dice, que molech es Abodá Zerá. Rebir asab a Rebir Shimon. Omo, le, amai, le, amai, hayab. Se le, amai, le, amai, patúr. Porque molech no es Abodá Zerá. Amaru, la, amai, te amai, Rebir asab a Rebir Shimon. En relación, lo que falou, hebir asmo patúr. Amai, kira, lo y matze becha. Que se hebir asmo patúr, y rebir asab a Rebir Shimon, hayab. Porque aprende la palabra becha. Becha, be'asmecha. Y en creo, hebosem mesmo tamén. No puede, me abir, be'no, be'to, be'asme. No so, be'no, be'to, tamén becha. Ve'ra banan, lo dar sobecha, será que hachamí, no aprenden, que becha, significa, hebosem mesmo, be'at enar, abidato, be'abidato, abidato, 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 selo, kodem, le'escola d'adam. Porque a Torah diz, kiloi e becha, e'bion. Se cuida de no ter en voces pobres. Que de no so ayudar a os pobres, becha, voces mesmo, toma cuidado de no ficar pobres. Se preocupa primero por tu avedá, antes que tu pai. Entonces vemos que si torcin da palabra becha, y por qué no aprendemos eso para moleh. Responde, atam me efes, aderashay de efes, no de becha. Efes, que, cero, que decir, cuando falta, como dice Yosef, ki afes kasef. En Mishraim no tenía más dinero, los años de fome. Amar Biyosef Ha'anina. Salosh, que le tuto ve aburazara lama, porque he descrito tres veces karet. Rashi diz, que se refiere a moleh. En perashak kedoshim. He descrito duas veces. Ve'ani eten et panai ba'ishahu, ve'ichrati otto, me'kere b'amo. Después he descrito, ve'samti ani et panai ba'ishahu, un mishpachto, ve'ichrati otto, ve'ichrati otto, ve'ichrati otto, Y la tercera, en Shelach lecha, cuando fala en Shelach, se abre aburazara, kide barashem baza, y karet tikaret. Eso conta como uma. Entonces, ¿por qué tres veces? Achat leke darkah, ve'achat leke darkah, ve'achat lemolech. Como ya sabemos, uma para servicios que costume, otra para Shelach leke darkah, y otra para moleh, porque no hay aburazara. Ulmati amar moleh aburazara, para quien dice, que moleh, e aburazara, karet bemolech, lama li, para que precisa farak karet, que dice, se gila, shata skrito, mas si fa' sinatara, ten karet. Si hay aburazara, shata incluso, le ma'avir, ve'no, shelo ke darkah. Si pasos ophelio, en un aburazara, que no hay derecho de pasar ophelio, entonces, por eso dice, que ten karet. Ulmati ama megadaf aburazara, y karet, ve megadaf, lama li. Agora, otra pregunta. Cuando fala otra de megadaf, et Hashem un megadaf, que es megadaf, no es para amor blasfemar, maten que dice, que megadaf, e aburazara, y esa eumah zara, para aburazara. Entonces, según Eli, por qué está skrito karet, en megadaf, si ya está skrito, en aburazara, que detánea, y karet, ticaret. Eso está skrito en megadaf, en aburazara, en aburazara, por qué dos veces, y karet, ba olam haze, ticaret, la olam haba, va morir agora, y también no va a la olam haba. Dibar rabi Akiba, ama lo, rabi Ishmael, va a la palabra, benihkretá, veki, y la olam haba, y la olam haba, yesh, alem de y karet y karet, hajito benihkretá, benihkretá, el nefesh ahí, me quiere mamá, en pasuk lamed, y después, ben y karet y karet, en pasuk lamed alef, será que tienen tres mundos, como vosé va a explicar, el abenihkretá, ba olam haze, y karet, y la olam haba, ticaret, de berat orá, que la shombe ni adáam, la segunda, no, dorshim, es una manera de yo falar, y karet, y karet, como las personas falan. Dacu, 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 dacu,